Un helicóptero de la Marina se desplomó cerca del aeropuerto Rafael Bueno en Mazatlán, Sinaloa. Aún se desconocen si hay personas lesionadas ni tampoco el número de tripulantes. Los datos que se revelaron es que elementos de la Cruz Roja, bomberos y del ejército fueron desplazados a la zona donde cayó la aeronave, la cual viajaba a baja altura y al parecer presentó una falla, por lo que ésta se desplomó. Los cuerpos de emergencia en el lugar de los hechos trataron de localizar el helicóptero de la Marina. En Twitter se compartió el video del momento en que cae la aeronave, pero hasta ahora no ha habido más información. Otros usuarios que la encuentran el lado más divertido a la noticia manifestaron que se desplomó el helicóptero, pero cuestionan si es por falta de preparación del piloto o la falta de mantenimiento por la bendita austeridad.